Y bien chicos ya estamos aquí en reinicio de cuenta tenemos ya parte de lo que viene siendo las mejoras más baratas Yo aquí les pido de favor que no mejoren nada en cuanto a los titanes Se puede venir un descuento especial el 24 de diciembre o en estas fechas posteriores No lo hagan, junten su plata y guárdenlo para otra ocasión El platino ahorita no se lo gasten por favor porque probablemente vaya a haber un descuento demasiado, demasiado bueno Para este descuento que están Lo que hace Big Sony es meter descuentos pequeños para después uno lo gaste en las mejoras Y cuando se vienen estos mega descuentos del 25% por ejemplo en este caso de titanes Que inclusive puede sacar el 40% para los titanes en general Posiblemente queramos comprar más platino para poder hacer las mejoras y aprovecharlos No lo hagan gente, ahorita están en fechas festivas No les recomiendo que se aprovechen este descuento que vendrán mejores Bien estamos en reinicio de cuenta, ya estamos en la temporada 3 Creo que estamos en la parte 8 o la parte 9 No la recuerdo pero ahí en el título se los voy a dejar Vamos a empezar, estamos fabricando como les estaba comentando las Nupion ¿Para quién? Para Hog Estas Nupion, estas armas se las voy a dedicar a este robot Porque pues poco a poco estamos subiendo este hangar He tratado de hacer directos con este pero no me dejo o no se deja a la gente Hacer los directos porque luego me piden versus y todo esto Y pues necesitamos un poquito más de emoción Así que vamos a ver las recompensas que nos están tirando el día de hoy Y tenemos 150 fichas para el día ¿Qué día estamos? Estamos en la recompensa número 9 La recompensa número 9 Ya tenemos ahí parte de lo que viene siendo este evento Ahora voy a gastarlas porque necesito gastarlas Somos nivel 29 creo todavía Vamos a ver aquí si podemos conseguir algo buenísimo Que no sean componentes por favor Y si son que sean más Bueno nos dan 500 y 250 Les apuesto que me van a dar 250 de las armas espirales Ah nos dieron 500, bueno son buenas Son buenas chicos, son buenas Así que pues vamos a darle Creo que ya estamos a nada de que subamos al nivel No es cierto me hace falta como unas 10 batallas para librar Y que sean una de las mejores Ahora nos vamos a batalla chicos Y antes de irnos a batalla Vamos a tomar los suministros Chicos free to play Android Aprovechen los anuncios por favor Cada cosa que les está dando aquí el juego Aprovechenlo No lo dejen nada más así porque si De que hay son anuncios No me gustan Debería de hacerlo gente Aprovechen de verdad Aprovechen los anuncios Que la verdad son muy favorables Para ustedes que son free to play Así que este hangar también es free to play No le he metido nada Así que vamos a irnos a todos contra todos Y vamos a ver que tal nos va Acompáñenme por favor Si has llegado al punto de este video Y no le has dado like Ni te has suscrito por favor Te invito a que lo hagas Porque vamos a estar subiendo este tipo de contenido Para ayudar a las personas Que están empezando en su hangar Y darles una idea De lo que pueden hacer Y que no hacer Que mejorar y que no mejorar Que arme el robot sacar Y que no Ok Vamos a darle con el aujun Como siempre es costumbre Ya vamos a darle aquí Estamos aquí en lo alto De la montaña Y tenemos otro aujun Ok Cuidado eh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Que si me lo vengo agarrando Perfecto gente Hay que medir los tiempos Que tengamos Mira esa Esa gorra me la puedo llevar fácilmente Porque nosotros tenemos Estas armas que penetran la armadura Cuidado 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 que viene un raker Este también lo puedo llevar facilito Facilito también lo puedo llevar ¿Le está pensando el raker? Si yo sé que le está pensando el raker Está Está Demasiado 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 Este aquí puedo hacer Lo siguiente Ok 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 Ese Ese Griffin que está allá Perdón Ese Griffin Ese Fenrir Me lo puedo llevar también eh Porque no tiene No tiene la piloto legendario ¿Cómo me doy cuenta que no tiene? Porque Cuenta con el escudo ¿Ya vieron el escudo X? Que se encuentra ahí Arribita Ahorita se activa el arma principal La desactiva creo que Este Activa ese escudo Sabe muy bien que no puede venir para acá Porque no lo podemos llevar Así que este Hay que irnos Eh Cuidadosamente por acá Hay que tomarlos por sorpresa Salió un escorpión Hay que irnos de aquí Uff Les dije Hay que tener mucho cuidado con estas Personas Uy Uy Pensé que me la había llevado Ok Nos eliminaron Había Mucho disparo Ya donde sea Ya ni sabía ni donde Donde andaba Voy a sacar a Griffin Espero Hacer una Kill Para poder sacar Otra vez El Audion Eh Ya si se dan cuenta Hay mucho escudo por acá Dependiendo del robot que tengan Pues obviamente Cuidado con el Griffin Tenemos ahí el El escorpión Se va a venir el escorpión Si se viene Me mató Oh Ok Si me eliminó Eh Sacamos Voy a sacar el Dimitir Este Dimitir No lo tengo equipado bien Estoy pensando Y considerando Sacar otro robot De momento ahorita Lo que estoy fabricando Son puras armas Porque tenemos un Hawk Un robot fuerte Que nos puede servir Ya que tiene Y cuenta con cuatro armas Y vamos a darle pues a este Bien Se lo van a llevar por ahí Se lo van a llevar Uy 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 El Titán No no me quiero acercar El Titán El Titán Hay que tener cuidado Con el Titán Me puedo llevar este robot Y aquí tengo oportunidad Tengo oportunidad Para sacar El Aoyun Vale Ahí está Este Titán Está ahí atrás Es un Arturo Veamos Por acá Si Desplegar Un otro Arturo Vamos a hacer daño Ok Cuidado Aquí anda otro chico El N.M.I.2 Uy ya quedó en segundo lugar Uy el Serap Cuidado con el Serap Gente Yo ya estoy eliminado Ok Este Antes de sacar El Aoyun Voy a sacar El Hawk El Serap Anda ahí con todo Muy bien por ese Serap Creo que ese Serap Lo pusieron en oferta ¿Verdad? Había una oferta Bueno Lo pusieron a la venta Lo pusieron a la venta Y Y no sé si era con esas armas Pero Si no estoy mal Lo habían puesto Creo que en 14 dólares Aproximadamente Se nos termina la munición Por favor Llévate el Titán No Lo quitaron Bueno Ok Estamos ando Estamos ando Uy Me mataron a Sekai Rampage Hizo esta persona Con el Serap Este Tenemos por acá Otro robot Que me voltea a ver No Ya se lo llevaron Cuidado con el Titán El Titán Me van a ir hacia mi Si Ahí viene 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 Disparando Ok Uf Minos Arturo ¿Quién ganará? Obviamente Arturo No lo creo Estamos haciendo daño Bueno pues ya ni modo Gente Me quedé atrapado aquí Entre los Titanes Y el Serap Uf Uy ¿Dónde anda? Esa teletransportación Está buena No te lo lleves No te lo lleves No Me lo quitaron Con la Cinder Se acercó mucho Uy El Serap Anda con todo El enemy 5 Bien Nos vamos a dar cuenta Saben como De que esta persona Concibió el Serap Porque Va a tener Victorias bajitas Y Será el único robot fuerte Que tenga en su hogar Si lo hizo así Que bien Aprovechó el descuento Así que Aprovechen a su robot Antes de que Se venga el nerfeo El nerfeo De cualquier De cualquier Este Lado que se venga ¿No? Que se presente Se me mató Uf Sacamos el Aoyun Gente Sacamos el Aoyun No tengo armas De 500 metros Son de 300 metros Estas armas Son muy buenas Y efectivas De hecho Ahí anda Un Aoyun Más El enemy 3 Creo que tiene El Aoyun Una Freedom Hammer Creo que fue El mismo Que nos enfrentamos Hace unos Al inicio De la partida Tenemos un shield Conveniente Para mi Vamos a darle Como pueden ver Estamos bajando Bastante vida Uy Pero me lo quitaron A ver Uy Muy bien Cuidado con la bolita Me la llevo También Me la podría llevar Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque esta bolita Tiene su escudo Aegis Vale Uy Uy Viene otra vez El Aoyun Vamos a darle Vamos a darle Aquí vamos Esto también Había un bug Del kit ¿No? Cuando disparaba Creo que si ¿No? O cuando hacía daño Creo que cuando hacía daño O hace daño Al enemigo Este Como que existe Esta velocidad De este De que un traspaso De aquí Larguísimo Si no Me equivoco En un video anterior En un directo Que hicimos En el Guilleplay En el canal secundario Había eso Riker Sale otra vez Me voy por Riker ¿Eh? Porque Serap no Vamos a activar Esta habilidad Porque no sé Con cual habilidad Salía Si con la del arma O con la de fuego Pero la idea Es la de que Le pegábamos Y Y tenía Este Este singular Uy Se terminó la partida Se acabó Chicos Se acabó La partida Vamos a otra Vamos a darle Ahorita Vamos a checar El setup De esta persona Para que ustedes Lo vean E identifique Y este Más que nada A ver Vamos a tomar La cajita Que nos están dando Por acá Está en oro Uno Tiene Tiene 733 Victorias Es de Brasil Que se puede Esperar de Brasil Tiene Decai Scorpion Shield Y Dimitri Ok Ahí está Este es de Brasil Este chico De Bueno Del clan de Brasil Ya saben Que es el clan De Brasil Y los chinos Son los que han bajado Bastante de liga Son los que bajan De liga Y normalmente Son los que encontramos En liga oro Este está bien Están aprovechando Su shield Que les dio Este Pixonic De este evento Y les ayuda Les ayudaría bastante De hecho Muy muy bien Para eso Tenemos nucleon Podemos ver Este Para que nos den 100 Y pues ahí está Gente Vamos a irnos A otra partida Vamos a darle Y con respecto De veras Al robot Que tenemos Por acá Que es el shield Que armas Tendré para él Que armas Le puedo ofrecer Por ahí Tengo Una Glazer De más Que se la puedo Dedicar A shield Esta la vendemos Y Ligeras Que ligeras Tengo para ese robot Veamos Que ligeras Hay para este robot Nos vemos De este lado Tenemos Limited Tenemos las Blaze Tenemos esta Blaze Que podría Servirnos Esta Blaze Para ese robot Nos podría servir Para shield Así que Pues no sé Pónganme en los comentarios Que robot Ese que reemplazaría Aquí Para que yo pudiera Estar más a la par Con los enemigos Tenemos aquí A este robot Con las Punisher Al nivel 8 De hecho Puedo hacer el cambio De estas dos Punisher A este Ponerle una Punisher Normal La Blaze Y hacer este cambio En un próximo reinicio De cuenta Que hagamos Chicos Vamos a hacer ese cambio Pero igual Pónganme en los comentarios Cual sería la idea Glazer Blaze Y la Punisher Al nivel 8 Vale Para no desperdiciarla Y así aprovecharla De una mejor manera Vamos a otra batalla Chicos Y estamos En el mapa De Factory Vamos al mapa De Factory Sacamos el Aujun Como les he Estado haciendo menciones Porque quiero Empezar A destruir Tenemos aquí Un robot Con las Están Vamos a darle Uy Es un Hotoshi Uy 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 Y la he cagado Porque me vine Para acá No me oculte Uy Cuidado Viene con las armas Hammer Y viene furioso Se ve que no Almorzó Me va a matar Me va a matar Ahí está Lo hemos eliminado Al menos Lo matamos Viene un Freedom Skyloss A la A la defensiva Tenemos aquí Griffin Sacamos Griffin Podría ser El reemplazo De este Perdón Shield Podría ser El reemplazo De Griffin A ver Siempre lo digo al revés Este es un Leo Este es un Leo Ya lo vi Anda Anda tambaleando Si, si es un Leo Anda tambaleando Anda dudando No sabe si dispararme o no Aquí le vamos a dar A ver Por acá hay que Escaparnos Por si en dado caso Llega a tener Unas armas Que sean Sorpresivas Por ejemplo Unas de 600 Perdón De 200 metros Que son sónicas Aquí Aquí ya paralizaron A este Vamos a darle Aquí a este Man Ahí está No me ve No me ve No me ve Sabe muy bien Que me puedo ir Ahí está Uy Oigan No se si eran las armas Pero le bajé Bastante vida O sea En ese lapso Le bajé Una muy buena Cantidad de vida Otra cosa Otra cosa chicos Ahorita que estoy Acordándome De los drones Por eso es muy importante Ver reinicio de cuenta Porque pues de aquí Podemos sacar también Algunas cosas Que nos pueden servir A nosotros No se desesperen Con los drones No se me desesperen Gente Porque como les había Hecho mención Va a haber cambios En los drones Ya no van a ocupar Microchips Así que espérense Ahorita de momento Yo tampoco No me he estado Enfocando en los drones En la cuenta De reinicio Que es esta No me he enfocado Ahorita en los drones Así que hay que esperar Para ver Que solución Nos pueden dar Que beneficio Puede traernos Al no conseguir Microchips Para los drones Ok Vamos a checar Todo eso Vale Así que Estemos en espera Ok Se destruyó el enemy 2 No aguanto la presión Vamos a darle a este chico Bien Nos vamos Nos vamos alejando Lo bueno que tiene armas Hay otro Otro pinche robot Ahí está Ahí está Ahí está Viene otra vez este Oiga Con las armas Del nivel 8 De las punisher Yo creo que ya los hubiera matado ¿Verdad? Porque si es tan fuerte Las armas Va a costar trabajo Matarme No va a ser tan fácil Viene otro chico No este ya me mató Con las armas Uy Las lanzé llamas Vamos a sacar a Hawk Si Hawk Ahorita lo que estoy pensando Con Hawk chicos Es sacarlo Si o si Con las armas Infinitas Nucleon y Quaker Son las que voy a estar Este ocupando Para este robot Ok Nucleon y Quaker A ver Por acá Tenemos Un 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 Raven Vamos a darle A este man Vamos a darle Estamos dando Le estamos dando Se va a elevar Me atoré Ok Las Viper Son muy buenas armas Yo considero Las armas Viper Buenas De 3 A 4 armas Dos Posiblemente Una no hace Mucho daño Pero ya teniendo Un buen nivel Máximo De esas armas Yo creo que Si te van a servir Bastante Ya está muerto Y nos vamos Con este Fenrir Si es un Fenrir No Ah no Es un Griffin Es un Griffin Chicos Bien Cuidado ahí Que se pone Intensamente loca Ahí está Voy a activar Un poquito Aquí la La vida Y Nos vamos a ir Definitivamente Viene para acá Ya se fue Si no hubiese sido Por la habilidad Ya me hubiera eliminado Griffin Con esas armas Magnum Y Taran Me parece que llevaba Si Si lleva a Taran Estamos viendo Taran y Magnum Ok Si Ya me hubiera eliminado Ese robot Estamos dando Uy 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 Cuidado 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 No 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 me lo maten No me lo maten No me maten Mi robot No Hijo de la Me jodieron el robot Uy Charanga No pues si hermanos O sea Tiene las armas Pesadonas Las Vigens Obviamente Hacen bastante daño Bien Ni modo Está cubierto Charanga Uy uy Cuidado O sea Chicos Ustedes Cuando entren En batalla Dedíquense A matar O sea A disparar A disparar A disparar No importa Que se queden Ahí parados No no Ustedes Denle Con todo No vaya a ser Que Salgan O terminen La batalla Y sin que Hagan hecho Daño Ustedes No no Para nada Ustedes Sigan pegándole Lo eliminaron Titanslayer Uff Es que esas armas Vigens Están fuertísimas A ver Aquí anda Este Este man Aquí yo Podría Podría Enfrentarlo Con el Aoyun A este Robot Al Titán Y mira Como estamos Haciendo Daño Estamos Haciendo Daño Gente Venga 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 Estoy esperando La recarga La recarga De las armas No quiero salir Estoy esperando También la recarga De la vida Me va a exiliar No Ya no lo hice Aoyun Sacamos a Aoyun Gente Veamos Que tan bueno Es este robot Vamos El Aoyun Me gusta Porque es rápido También aquí O sea Aquí En los pasitos Que da Es rápido Hay robots Que no son Tan rápidos Y a mi Me desesperan Y este Aoyun Es rápido Tiene muy buena Velocidad En cuanto Está en la En la tierra En el suelo Así que ahorita Nos vamos a ir con este robot No me ha visto No sabe que cosa soy Aquí 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 No me exiles Ahí está No No hice nada No hice nada De daño Cuidado Activamos vida Porque si nos va a quitar Bastante Ya sabe que cosa soy Que se Que se distraiga Es lo que busco Ahí está Ahí está Ahí está Ya se distrajo Ya se distrajo Con esto le damos Ya con esto Ya se va Vámonos Con esto se tiene que ir Si o si Les dije Que les dije Chicos Con eso Se tiene que ir Si o si Hay que confiar En su robot Confíen en su robot Ay Ustedes saben El daño Que hacen Confíen en su robot Va a venir Scorpion Hacia a mí Ah no Lo estaba esperando Ya me venía Ya me venía Scorpion Hacia a mí Uf Cuidado Ok Ok Termina la partida Gente Termina la partida Y pues ese es el resultado Quedamos en tercer lugar Yo estoy ahorita Sacando plata Estoy sacando recursos No como los que yo quisiera sacar O los que ustedes Tienen la oportunidad De hacerlo Por ejemplo En este caso Por ejemplo Aumentar recompensas Aquí es una de las cosas Más favorables Que ustedes pueden ocupar Y en base a ello Pues ir sacando Más y más plata Y pues aquí está el resultado Tenemos aquí Esto ya es muy famoso Y ya es muy común Que anden ocupando Este tipo de Códigos Para que se les ponga El Ahora sí que el nombre De otro color Vale Ahí lo tienen chicos Estamos En reinicio de cuenta Y pues nos tocan Este tipo de personitas Que están viendo Ustedes en pantalla Vale Han dedicado También su tiempo Y parte De lo que vienen siendo Las mejoras A cada uno De sus robots No son malas ideas Simplemente hay que tomar Buenas decisiones Así que bueno chicos Espero de verdad les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido No sin antes decirles Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!